Dos delincuentes asaltaron a un hombre que había retirado hace instantes 12.000 soles de un banco. La víctima apuraba el paso, sentía que lo estaban persiguiendo, tenía el dinero en su bolsillo. Cuando de pronto, a metros de su casa, a metros, fue alcanzado por estos criminales. Los sujetos iban a bordo del auto oscuro que estamos viendo, que va a aparecer en los últimos minutos. Y el agraviado rápidamente notó que eran ladrones, corrió, intentó zafarse como fuese. Pero yo creo que nada podía hacer. Ahí está el auto. Ahí aparece la escena. Él se da cuenta, sabe que está en riesgo, corre de manera algo contradictoria, pero ya creo que nada podía hacer. Y ante una situación así, donde te pueden sacar un arma, donde tu vida está en peligro, no te queda más con medio que entregar todo el dinero. Ha quedado registrado también el vehículo y esperemos que con estas evidencias puedan encontrar a los responsables. Gracias por ver el video. 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 Gracias.